¡Hola amigos! ¡Es hora de Barney Dice! ¡Hola de nuevo a todos mis amigos! ¡Me alegra que hayan venido a jugar! ¡Nuestra diversión y aprendizaje nunca terminan! ¡Esto es lo que les vine a enseñar! ¡Hoy pasamos un día musical con los instrumentos de banda del Sr. Boy! Algunos instrumentos son grandes, otros son pequeños. Algunos hacen sonidos cuando soplas en ellos y otros se ven muy graciosos. Descubrimos que se necesita mucha práctica para aprender a tocar en una banda. Pero puedes divertirte imaginando que tocas un instrumento ahora mismo. La música es algo especial para cada quien. Ya sea que toques un instrumento o veas un desfile. ¡Ay, me encantan las bandas que marchan! Y recuerda, te quiero mucho.